El pensamiento nunca debe de pasar. ¿Para nadie está usando su mano? Sí, hermanito, gracias. Sí, lo que no debe pasar con la mente de mi hermano anciano es pensar, no te necesito. Porque como dijo Romanos, ¿verdad? 12.10, pues tenemos que seguir, se tiene que conseguir ese consejo para que haya unidad y amor en la congregación. Ya le agarró la... ¿En quién? ¿En quién? Vamos a continuar, hermanos, con los párrafos 5 y 6. Próximo. Y nos muestran que respetan a sus compañeros escuchándolos con atención. Es especialmente necesario cuando se reúnen para analizar las cosas importantes. ¿Por qué? Fijémonos en lo que dijo Natalaya. Sí, no, de su religión, no es Biblia. No es eso de su religión. No, no, de su religión. No, no, de su religión. No, no se va a alcanzar. No, no me alcanzó. Voy a ir por más. Págame. Por eso hace calor. El caminito. Y el otro, el resucitado. Y el gato lavándose. Además le queda viendo la cama. Otro. Otro. Ya se va a acabar la batería. La, la plana. La plana. La, la. La plana. No, no. Ya está el camino. Me dice, mamá, ya está la llorona, una mujer salió por el panteón, se carcajea, se carcajea y se ya pega el llorido saliendo del panteón y se baja por allá, anda llorando. Me dijo Raúl, ya tiene mucho, como en mayo o junio por allá se me dijo, me hablaba, mayo o junio, en julio ya no. Miedo. Cuando me espantó la llorona, es que había nopales, no te vivía tu papá, entonces ya tiene mucho. Pero atravesaba, ¿no? Atravesaba ahí, atravesaba la llorona aquí. Además no hay nada que casar aquí, todo fue eso. ¿No atravesaba? Porque había nopales aquí o por donde vivo, bueno, donde tiene la casa de Rosario. No, y aquí también, allá por donde Rosario, no me acuerdo si ya estaba en sus cuartos. No, allí salía un perro con sus sogotos con lumbres, con lumbres así y se venía a perder aquí en la esquina, aquí, aquí en la esquina. Yo una vez vi ese perro. ¿Ya sí? Sí, lo vi una vez ese perro. Ya tiene tiempo. Y me desmayé. Lo vi que venían. Yo salí a hacerle el baño. Ajá. Y lo vi que venía, era grandote. Y me desmayé, no supe. Después aparecí adentro. Quién sabe cómo me cargaron, no sé, pero aparecí adentro. Dice Rosario, decía que se oía los ruidos y llegaba de noche. Y ella nunca había nada, pero sí, de allá del rincón sale. Porque por allá hay difuntos enterrados. ¿Dónde? Hay difuntos enterrados. Cuando vinieron a limpiar, que nos trajo su madre de la Lupe al cuarto, ay, ¿de dónde fueron de plan? Ellos no se volvió, pues, un hombre, dos mujeres. Y nada más que pusieron a cuarenta. Que vivía tu papá con carbón y manojos de hierbas. Cuando dijo, pues, que aquí la misma, la nuera, trabajaba en la magia negra y se tapaba con una capa negra. Acá, y que nos cuidáramos porque ya nos veía tirar la tierra del panteón. Y esos señores nos dijeron limpiar. Y desde entonces nos dijeron que allá había una difunta embarazada sepultada ahí de lindero. ¿Le había nopales? Sí, sí, sí. Había, creo que tres, un niño, una niña, un señor, una muchacha. Pero que este terreno está muy sucio. Hay muchos difuntos enterrados en los linderos. ¿Tienes de cuenta que donde estaba el pinterón que te subías? Allá hay también difuntos. Aquí también. Yo he soñado la casa, la de antes, como estaba. Así, así, hasta, ¿te acuerdas de la palma que había a la hora de la salida? Sí. Yo he soñado así. ¿Y qué hay milpa? Yo he soñado el pirul. Ya ves que tenía un troncote. La cocina de Adrián. Los señores abiertos. Rascaron para los imágenes. Y pasa agua debajo. ¿A poco? Sí. Y pasa agua debajo. De este lado está limpia. Y del que lado está bien, son sin agua. Rascaron y no allí sacaron estos huesitos de costillas, de por aquí. Sí. Pero rascaron para este lado de allá. Cuando bardearon. No, cuando estaba todavía el otro dueño, ¿verdad? El Beto. Y salían los huesitos con los blancos. Sí. Como con raíces. Con raíces. Acá también de Adrián, también de... Uy, dejó los movidos no a meter. La Berta me espantaba mucho. Todavía dice la señora que todavía... Ah, sí. Me espanta arriba. Se oye arriba. La señora me ha dicho. ¿Qué dice? No me cuento. O sea. Pero la Berta dejó puesto. Sí, lo escuchó. Ay, se queja, por ahí, dice él. No sé si... Bueno, a mí me dijo Michelle que se queja ahí por... Ay, por su casa, dice que baja de ahí. Dice que luego ahí está. ¿Dónde? ¿La Llorona? ¿Dónde? Ahí en el Perú. Ahí del Alfredo. ¿Ahí a qué? ¿Por ahí? Dice que ahí luego ahí está parada. ¿Pero cómo es? Dice que es blanca y que tiene su cabello largo, largo, largo. ¿Como si fuera novio? Mamá. ¿Sí? ¿No se queda de blanca? Sí. O sea, que vi esa vez menos que ella. Esta se salió de por los nopales. Pero estaba yo por allí. ¿Cómo va a ser menos que ella si ya tiene 14 años? ¿De tamaño? Ah. Estaba, este, sale poco a poco con la escopeta y se no vio nada. Pero hasta se venía meciendo su vestido que les pone la crinolina. De blanco. Se venía a derecho. Ahora no vengan a jalar. Ah, no creo. Esta noche se va a leer. Estaba el romero, los nopales. Veas. Ahí salía yo el post-pomate y salía yo al baño. Me metí hasta allá. Mis sobrines iban agotando por ahí. ¿Cuánta? Quintón. ¿Ven tu miedo, no? Uy. ¿Y antes cómo nos espantaba nuestro papá cuando salíamos al baño? No, si ya también hacía uno bien. No, no, no. 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 No, no. No les daba tiempo. De noche se bañaban y ahí estaban las arcinas. ¿Qué? Pues es que por ahí estaba un punto negro. Las arcinas de zacate, de punta, de paga. Pero sí, ya se bañaban en el cuarto que, donde dormía mi papá. ¿No se acuerdan que vi en noche? Pero no se bañaban, nada. Se bañaban en la cocina o aquí. Y salían a tirar el agua y por eso nos vieron. Dieron noche y bien noche. ¿Qué vieron? Pues dice que venía un hombre por ahí. Usted también llegó a ver a un catrino, ¿no? Que venía con su portafolio. Sí, pero salía de las arcinas. Vaya, venía del dinero de nopales que había. Y ellas lo vieron. Se bañaban bien tarde. Las doce. Las doce. Todas. Creo que hacían su... Rosario y esta... ¿Qué está? De que hacían su tarea. Estaban a los plenos. Y anoche. Anoche se bañaban y tiraban el agua por ahí. Y lo vieron. Por eso, digo, es que no, Keta. Sé que da cenita. Y no le da miedo. No, porque... Está grande la casa. Porque ella lee mucho. Ella tiene mucha fe. Y es la que la protege. ¿Tiene a mi tía, Keta? Sí. Teniendo fe a algo, tú te esperas a algo y ya... Es un escudo. Yo sin espanto. ¿Estando sola en casa? Sientes cuando me quedaba ya solita. Sí, Raúl dice que ha oído ruidos. Una vez sí escuché que... Sí, caminaban arriba de la derecha. Pero sí, dice que ahora... Mira, qué terror. Qué miedo. Pues era cuando... Tuvo tu tía Silvia. Están luego limpianos desde por allá. Con la venadora. Y flores a la bendita.